El día de hoy vamos a recordar animales vertebrados e invertebrados, ¿sí? Hablamos niños que en el reino animal existen diferentes clasificaciones y una de ellas son animales vertebrados e invertebrados. Hay que recordar que los animales vertebrados son aquellos que constan, tienen un esqueleto interno, tienen una columna vertebral y su cuerpo se va a dividir en cabeza, tronco y extremidades. Por ejemplo, caballo, león, perro y elefante. Los animales vertebrados son los que son similares a nosotros, ¿sí? Por su parte, los animales invertebrados no tienen esqueleto, articulaciones, ningún tipo de esqueleto interno, sino que lo tienen en manera externa. Y esto lo podemos encontrar en forma de concha o caparazón, ¿sí? No todos los animales. Por ejemplo, nosotros vimos en clase y relacionamos en una esponja marina, estrella de mar, cangrejo y caracoles, ¿sí? Y ustedes me decían que los animales de Bob Esponja eran, en la mayoría, animales invertebrados, excepto Anita y la hija de un cangrejo. Ok, niños, espero que estén muy bien. Bye.